En primer lugar, me gustaría comenzar poniendo en valor el diagnóstico que se hace en el preámbulo de este Real Decreto Ley, porque efectivamente la ciencia ha sido maltratada en nuestro país. Nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación ha sufrido una década perdida, una década marcada por los recortes y por la fuga del talento. Y desde este Grupo Confederal de Unidos Podemos tenemos muy claro que el sistema de ciencia debe ser el motor de progreso y desarrollo económico que permita a España cambiar su modelo productivo, avanzar en la transición ecológica, generar una industria de alto valor añadido y crear empleo de calidad, porque un país soberano debe maximizar su capacidad científico-tecnológica y esa sin duda va a ser uno de los grandes retos nacionales del futuro. En su intervención, el ministro Duque sostenía que el Gobierno está cometiendo una reforma estructural de la ciencia. Nosotros a lo mejor no iríamos tan lejos, pero consideramos que las medidas de este Real Decreto son urgentes y necesarias, pero en algunos casos también pueden ser mejorables. De mismo modo, creemos que estas medidas, principalmente relativas a la gestión, siendo urgentes en su mayoría, son más propias de una reforma de coyuntura. La reforma estructural que precisa la ciencia en nuestro país todavía queda pendiente y requiere de algo más de ambición. En efecto, la reforma que necesitamos pasa a nuestro juicio por incrementar el personal investigador, estabilizar la carrera docente, retornar el talento, imbricar ciencia, universidad y sociedad, apostar de verdad por el liderazgo público y, sobre todo, garantizar la financiación necesaria con previsiones plurianuales. Con todo, el Real Decreto contiene medidas que nos parecen positivas. Celebramos, entre otras cuestiones, que se agilice la contratación del personal laboral, que se adecue la gestión económico-financiera de los organismos públicos de investigación y que se avance en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Pero este Real Decreto olvida nuevamente, así lo han puesto de manifiesto la Federación de Jóvenes Investigadores, la situación de precariedad de miles y miles de investigadores y sigue sin regular la carrera científica y sin ofrecer itinerarios que den futuro a quien quiere dedicarse a la ciencia. Sin cuidar a quienes innovan, sin cuidar a nuestros científicos y científicas, difícilmente vamos a blindar la ciencia y la investigación en nuestro país. Por otra parte, le tengo que decir que este Real Decreto debería haber incluido la regulación de la igualdad de retribuciones de científicos de los OPIS y el CSIC. El Gobierno, en este sentido, está incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a publicar este Real Decreto y ha perdido una oportunidad para restaurar una situación injusta que afecta a muchos investigadores. Por último, me gustaría dedicar la parte final de esta intervención a valorar una cuestión que consideramos especialmente relevante y que le he podido interpelar en ella en pleno. Me refiero a las medidas de ayuda a las personas que suscribieron préstamos-renta. Hagamos un poco de memoria. En 2007, el Gobierno del Partido Socialista creó el sistema de préstamos-renta-universidad para financiar los estudios de máster y, posteriormente, también de doctorado. En el primer año, los préstamos concedidos eran verdaderamente préstamos-renta, es decir, préstamos cuya devolución estaba condicionada a la obtención de una renta futura que se fijó en 22.000 euros anuales. Pero, en convocatorias sucesivas, el Gobierno eliminó ese umbral de devolución sin apenas informar. El resultado lo conocemos, lo ha expuesto usted. En la actualidad, miles de estudiantes, en situación de precariedad laboral, no pueden devolver esos préstamos. Y, por si fuera poco, los bancos colaboradores, como el Santander, no han parado de acosar a los universitarios con comisiones, con intereses moratorios, con la incorporación de sus datos en ficheros de morosidad e, incluso, con alguna demanda judicial. Es verdaderamente grave que los bancos se hayan estado enriqueciendo, a pesar de que estos préstamos fueron financiados con dinero público, con dinero del ICO. Para solucionar este grave problema, desde Unidos Podemos presentamos una proposición no de ley y conseguimos que fuese aprobada en la Comisión de Educación el pasado 22 de marzo de 2017. Como el Gobierno del Partido Popular no cumplía el mandato del Congreso, este grupo presentó el pasado 28 de junio una proposición de ley que actualmente está en tramitación. Aunque consideramos que nuestra proposición de ley es más completa y sólida, por ejemplo, a la hora de evitar los abusos bancarios, hoy es un día para expresar nuestra enorme satisfacción de que por fin el Gobierno dé cumplimiento a nuestra proposición y, si este real decreto se convalida hoy, miles de personas afectadas por los préstamos renta verán mejorada su situación económica y vital. También queremos hacer una reflexión. Nunca más un Gobierno debería establecer préstamos estudiantiles en lugar de becas. Ustedes hoy enmiendan su propio error y está bien rectificar, pero debe quedar claro que estudiar en la universidad es un derecho que los poderes públicos tienen la obligación de asegurar. Solo con un extenso sistema de becas bien financiado y con la disminución de las tasas universitarias se puede garantizar el derecho a la educación. Los préstamos son una barrera de acceso a la universidad, ponen en riesgo las perspectivas vitales de los estudiantes y contribuyen a perpetuar la desigualdad. Espero que el Partido Socialista haya aprendido la lección. Nunca más préstamos para financiar el acceso a la universidad, nunca más debe mercantilizarse el derecho a la educación. En definitiva, hoy manifestamos nuestro voto a favor para convalidar este Real Decreto Ley, porque para Unidos Podemos la política solo tiene sentido si sirve para ayudar a la gente y para hacer su vida más fácil. Para finalizar, quiero trasladar un mensaje a los representantes de la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta que están hoy aquí con nosotros en el Pleno. Gracias, gracias, gracias por vuestra lucha. Vosotros sois el ejemplo de que sí se puede.